Es cierto que a los poderosos les gusta más el reggaetón. ¿Por qué a los poderosos les gusta más el reggaetón? Porque los molesta menos, aunque apuntan lo contrario. Porque para ellos es más fácil tener a la gente bailando y les gusta, y traído. Entonces, me gusta meter el dedo en la llave. Me gusta decir lo que la gente no se cree decir. Me gusta tocar esos temas que molestan a los poderosos. La vida puede ser tan irónica, que las personas buenas se van antes, y que las personas malas viven más tiempo. El caso de Cancerbero ha dado de que hablar mucho en estos últimos meses, debido a que se abrió su investigación nuevamente. Debido a esto, salieron demasiados datos que se habían censurado. Otro aspecto. Uno, debía aclararse la circunstancia del por qué los hijos de Molnar y Natalia Améstica no estaban en el apartamento el día en que ocurrieron los hechos. Si ese era su hogar habitual, y pese a que, esa noche la hija de Natalia estaba cumpliendo años, y se estaba llevando a cabo su celebración. Segundo, no habían pruebas de que Tayron González sufriera de alguna enfermedad psicológica, ni récipe, ni consulta con alguna especialidad de la salud de este ámbito. Esto lo decíamos ya en ese momento, marzo del año 2015. Por testimonios familiares, igualmente referí que se tuvo conocimiento de que Tayron González no se encontraba bajo un estado de presión alguna. Igualmente, tampoco fue posible ubicar restos de sangre de Carlos Molnar en el cuerpo de Tayron González. Pese a que, presuntamente, este último lo había apuñaleado en repetidas ocasiones. Está comprobado que cuando ocurre un terrible hecho de esta magnitud, la persona que ejecuta el asesinato por la vía de un objeto, pulso penetrante, de puñalada, al próximo contacto, lo mínimo es que el cuerpo de la persona que está ejecutando el hecho termine igualmente bañado de sangre. No había un solo rastro de sangre en la ropa y en el cuerpo de Tayron González perteneciente a Carlos Molnar. Pero pongamos atención que, lamentablemente, todo lo que nos estén contando solamente es un poco de verdad. Después de que se dieron los análisis de la optopsia de Cancerbero, se dieron cuenta que este tenía rotas las muñecas, la mandíbula partida y les faltaban demasiados dientes. Tras esto que se comentó, nunca se habló si antes lo habían sedado o tenía alguna sustancia. Pero la confesión que hizo Natalia Maestica dejó mucho que pensar. Y fue cuando le causé dos puñaladas en su costado. En ese momento, sin saber qué hacer, recurrí a mi hermano Guillermo para que me ayudara a, en ese momento, saber qué hacer, porque no sabía qué hacer, que era arreglar los hechos sucedidos. A las 11 de la noche llega mi hermano, acompañado de tres personas, quienes son los que nos ayudan a terminar de modificar la escena. Ellos terminan de apuñalear a Carlos y nos indican qué es lo que tenemos que hacer con el cuerpo de Tayron, el cual fue lanzado por la ventana en la madrugada del 20 a las 5 de la mañana. En ese momento mi hermano se retira, yo me baño y busco ayuda con los vecinos. Mi nombre es Guillermo Maestica, de origen chileno, célula 81-426-668. Hoy, domingo 25 de diciembre, 9 y 50 o 55 de la noche. Estoy aquí para ratificar la confección hecha con respecto a los hechos narrados por mi hermana en este instante, de lo que sucedió el 19 de enero de 2015, en el cual mi hermana me llama y yo me llamo porque ocurrió una desgracia, me cuenta. Yo llamo a algunos funcionarios que me acompañan para asistir al sitio y nos damos cuenta que está el asesinato de había muerto Carlos Molnar y tal y no sale. Yo con estos funcionarios los llamo para pedir la asesoría de cómo podemos arreglar los hechos y ellos me dicen cómo. Si pones atención a lo que comentaron los hermanos, quedan aún demasiadas preguntas. Si a Tyron ya lo habían apuñalado, ¿por qué razón aún romperle las muñecas o quitarle los dientes? Si querían que esto pareciera como que Cancer Bear había saltado en edificio, ¿por qué razón la apuñalaron y le bajaron los pantalones? Sé que lo que estoy por decirte es pura teoría y nada garantiza lo que te estoy diciendo. Pero no hace falta ser experto para analizar su comportamiento y ver que están nerviosos, como si alguien les hubiera dicho qué decir y si no lo hacían, pagarían las consecuencias. Probablemente ella sí puso algo en las bebidas, por una cantidad de dinero. Pero después de esto, ella ya nos hizo responsable. Las personas que le quitaron la vida lo supieron torturar bien. A Tyron González, a Cancer Bear lo matan en el apartamento, lo matan. Y luego que lo matan, esa persona aún desconocida, ojo, tú has dicho hipótesis, yo estoy diciendo hipótesis. Es una línea de investigación. Luego que lo mata con un objeto cortante, lo lanza al vacío. ¿Cuál es la prueba supuestamente médico-legal que revele, que exprese que Tyron sufría de esquizofrenia? No hay récipe médico, no hay visitas médicas, no hay hallazgo de carácter psiquiátrico. Jamás estuvo sometido a tratamiento alguno. Todo lo contrario, era un hombre alegre, feliz, que iba a una gira internacional, que iba casualmente en los días posteriores a un recital masivo en Argentina, que tenía proyectado grabar un nuevo disco y de pronto explícame cómo él va a cometer esto, entre comillas. ¿Qué sentido tendría quitarle los dientes para personas que eran inexpertas en quitarle la vida a alguien? Ya que si esto fuera cierto, eran demasiado psicópatas. Es obvio que otras personas estuvieron en el caso, pero estas nunca saldrán a la luz, ya que son personas poderosas que nunca van a dar la cara. Es una tristeza ver en lo que se ha convertido el mundo. Las verdades que nos dan son a medias, y ya no se sabe en quién confiar. ¿Pero tú qué opinas de este caso? ¿Realmente se hizo justicia cancerbero o no? Me gustaría saber qué opinas en la caja de comentarios. Cuando comienzas a sincerarte contigo mismo, cuando comienzas a escribir poesías, porque realmente estás dejando una parte de ti ahí, de un sentimiento. Y si no eres un idiota, tienes que entender de política. Y llega un punto en que es inevitable decir lo que sientes, lo que crees. Y llega un punto en que es inevitable que hables de política. Porque hay mucha gente que dice, no, yo no me meto en política, yo no soy político, yo tampoco soy político, a mí me fastidia horriblemente la política. Me aburro y me da sueño los discursos. Pero, ¿qué más importante que hablar del destino de millones de personas? De cómo vivimos y de lo que somos incluso. De cómo vamos a elegir a la persona que va a tomar decisiones por nosotros. Entonces, yo creo que no hay una conversación más importante que esa.